Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Sí, 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 ahí estamos. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, me alegro. Bueno, ¿qué podemos esperar respecto a las cuotas de los colegios privados? Uno, ya venimos acostumbrados este año que hay paritarias, aumentan los salarios de los docentes, y ahí nomás se viene el aumento de la cuota del colegio. ¿Esto va a ser así ahora? También, también es así. El principio básico es que en el acuerdo que recién lo estamos empezando a analizar, ya hay una primera situación que es la de un aumento en el básico de agosto. Agosto ya fue pagado el jueves 5 de septiembre. Sí. Ver una nueva planilla adicional y la cobertura de ese costo nuevo, de ese gasto nuevo que tenemos como colegio, tenemos que cubrirlo con un retroactivo. Y sobre septiembre hay otro aumento que también lo estamos calculando. Nosotros pensamos que solo sobre el básico, partiendo del dato que tenemos más claro, que es el básico, agosto puede aumentar un 10%, y en septiembre sería, sobre eso que termine siendo agosto, un 8% más. Claro. Vuelvo a repetir, muy provisorio todos los cálculos, porque además hay muchas cifras no remunerativas, aumentan varias que ya teníamos. Claro. Entonces, ciertamente la situación es también para nosotros compleja, espero que los papás puedan entender y acompañar esta situación y esperamos que a mañana o pasado ya tengamos números concretos desde las asociaciones para poder compartirles de una manera más definitiva. En el QC... Espero que puedan aceptar eso con respecto al básico. ¿Vienen percibiendo un aumento de la morosidad en el pago de las cuotas? Sí, desgraciadamente desde el comienzo de este año, en donde la situación se ha puesto muchísimo más difícil para todos los argentinos y en particular para los colegios que por ahí servimos a sectores más populares, que la están pasando muy mal, la morosidad en algunos colegios de sectores suburbanos o de ciudades del interior está cerca del 50% en la morosidad de la cuota. Aún con el reconocimiento de que parte del Gobierno Nacional ha habido esto del voucher, que en algunos casos ha sido positivo, pero al no dárselos a nosotros la información de quiénes son los beneficiarios, tampoco podemos tener un diálogo respetuoso, pero diálogo necesario con los padres. Nacuse, ¿y en general todas las instituciones educativas acuden finalmente al aumento en la cuota privada o pueden resolverlo de otra manera? Digo, teniendo en cuenta esto que usted nos cuenta, ¿hay establecimientos educativos que brindan el servicio en zonas que están un poco más complicadas? ¿Tienen otra alternativa o sí o sí tienen que ir al aumento de la cuota? También agregale a pensar, por ejemplo, el aumento en lo que ha sido para nosotros la energía eléctrica. Ah, bueno, claro. También nos han sido muy fuertes las dos últimas boletas, de tal manera que nos resulta bastante difícil imaginar que haya otra alternativa que trasladar el costo de estos otros servicios que han aumentado mucho, junto con el costo laboral. Sí, recordemos que el costo laboral aumenta en la medida en que tenés gente por fuera del servicio de lo que te aporta el Estado. Entonces, en algunos colegios puede ser mayor o menor el aumento y también lo de la cuota. Sí, ¿únicamente podemos decir que aumenta la morosidad o hay papás que directamente sacan a sus hijos del colegio? Eso ha sido a principio de año. Hemos podido tener números más claros hacia mayo. Nosotros vimos que sí hubo una merma en el sector de gestión privada como tendencia general. Más o menos un 6% de la matrícula en algunos colegios se redujo. En los colegios más caros puede que haya pasado a otros colegios de gestión privada, pero es como una cadena que va bajando y en los sectores más vulnerables se ha ido hacia el servicio en la gestión estatal. ¿Qué está pasando con el tema del pago de las matrículas? Que en algunos colegios ya se empieza a pagar en cuotas o por lo rateado a partir de mitad de año. ¿Qué están percibiendo ahí ustedes? Nosotros percibimos primero que si hay un núcleo importante de papás que siguen adiviendo a nosotros y que siguen buscando alternativas. Por eso ya desde agosto en 5 cuotas estamos ofreciendo en muchísimos colegios las matrículas y muchos papás han adhido a eso. Para poder asegurar el banco el año siguiente. Sí, sí. Es muy semejante el número que paga sistemáticamente, que debe estar entre un 50 y un 60% y los que también están adiviendo a las matrículas. En realidad todavía no hay diálogos así fuertes que nos indiquen a nosotros que los papás estén por salir de nuestras instituciones. Si hay búsqueda de a ver cómo hacemos, también gracias a Dios algunas entidades financieras en el mercado alternativa, no digo de ahora 12, pero estamos buscando que el sistema financiero a través de tarjetas pueda ayudarnos a pagar sin intereses. Y hemos encontrado una entidad que está ofreciendo eso a los papás que están bancarizados en esa entidad. Entonces, eso también nos va a favorecer mucho porque de pronto van a poder acceder a un crédito sin interés que va a ser significativo para ellos. Claro. Daniel, usted decía recién que también uno de los factores que más los preocupaban y que hacía que aumenten los costos en la educación es las facturas, la energía eléctrica, una de ellas. Se viene el verano que va a ser caluroso. Quería saber cómo se están preparando, qué previsiones tienen para el momento, qué les preocupa, llegado el caso. Porque, a ver, perdón, Caro, pero va a haber mayor consumo eléctrico seguramente en los colegios que tengan la suerte de tener equipos de aire acondicionado. Posiblemente los chicos, los mismos docentes, pidan prenderlos, otros tendrán ventiladores. ¿Qué va a pasar? Eso también va a tener un impacto en las cuotas. ¿No se los va a usar? ¿Qué están analizando al respecto? En cuanto a aquellos que tienen servicios de aire acondicionado, que no son todos los colegios, por ahí no son todos los colegios tampoco de los que nosotros servimos, que son de arzobispado, sí he notado que el servicio está ahí, se lo va a sostener. Sobre algunos colegios ya tenían esta metodología que vos dices de que en el tiempo de mayor consumo de energía eléctrica hay un diferencial con respecto al costo ese. En donde va haciendo un pequeño diferencial en la cuota para cubrir el gasto eléctrico. En la mayoría de nosotros, la búsqueda de que el servicio esté, que las condiciones sean favorables, por ahora la gran mayoría mejoramos, estamos revisando todas las instalaciones, mejorando los ventiladores que tenemos para que los chicos puedan, los docentes, dar las clases en condiciones veibles, impasables. Sería muy interesante que también desde el Estado uno piense, las empresas privadas, que estos lugares que son de bien público puedan tener alguna tarifa diferencial. No nos pueden tratar como si lo nuestro fuera sencillamente una empresa que produce y que puede trasladar todo a sus postos. Nosotros no tenemos eso en las escuelas. ¿Han hecho algún pedido formal vinculado a eso? ¿Tarifa diferencial para los colegios privados? Todavía no hemos implementado, hemos estado charlando entre las diversas asociaciones de hacer una presentación. Bien. Buscando también que haya un marco adecuado, regulatorio. Estamos buscando hacer contactos con autoridades para que acompañen el proceso. Por ahora eso no existe. Claro. Pero lo van a trabajar a futuro. Sí, sí, sí. Queda poco tiempo. Es muy necesario. Sí, sí, sí. Bueno, Daniel, ahí estamos atentos a las novedades. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.